Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda a Cristina García con sus noticias más destacadas del día. Y comenzamos en la ciudad y es que le tenemos una alerta de tráfico para los conductores. El día de mañana martes la Loop 322 hacia el sur de la autopista US 8384 cerrará a las 8 de la mañana. El Departamento de Transporte de Texas estará reemplazando señales de tráfico dañadas y se espera que el trabajo esté completado mañana mismo antes de las 5 de la tarde. Y otra preocupación para los conductores es que el precio de la gasolina está subiendo. TexasGasBuddy.com está reportando que el precio promedio de la gasolina subió 2 centavos y medio por galón. Los inventarios totales de gasolina han bajado parcialmente por los viajes durante las fechas festivas. Y por el aumento de la demanda, cual también ha contribuido al precio de petróleo crudo. Los analistas predicen que la demanda continuará bajando en enero y febrero. Y después también el precio del combustible en las gasolinerías se irá. Bueno, hay grandes cambios ocurriendo en Stanford y todo para darle una mejor apariencia a la ciudad. El alcalde y su familia están liderando la campaña que les gusta llamar Better Stanford o un mejor Stanford en español. Ellos están trabajando en remover casas viejas y abandonadas del área. Esto para hacer la ciudad más atractiva para los residentes y los visitantes. Y bueno, ahora pasamos a una actualización del tiempo. Aquí iniciamos con el satélite radar. En estos momentos tenemos unos cielos completamente despejados en todo nuestro estado. Y por supuesto aquí en nuestra región tenemos unos cielos soleados. Las temperaturas actualmente estamos con 59 grados. DFW y Midland se encuentran con 64. Y tenemos más al sur del río con unos 80 grados en estos momentos. Para esta noche va a ser una noche fría bajando unos 32 grados. Los vientos van a estar entre las 5 y 10 millas por hora. Para el día de mañana otra tarde bastante agradable. Esperamos alcanzar 63 grados. Va a ser un día hermoso y esos vientos van a estar entre las 5 y 15 millas por hora. Bueno, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Por favor recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video.